¡Suscríbete al canal! que está inspirada en la película Spider-Man Into the Spider-Verse primero revisemos el empaque esta es una caja típica de Marvel Legends cuenta con la ventana que nos permite ver a toda la figura sus accesorios y la pieza buff aquí abajo tenemos Spider-Man Into the Spider-Verse la línea que dice Peter B. Parker o sea el nombre del personaje marca Hasbro, arriba Marvel Legends y hasta arriba Build a Figure, Stiltman y las advertencias por los costados tenemos aquí una ilustración de Peter Parker, Peter B. Parker, Spider-Man aquí tenemos muy parecido a la película el graffiti de Miles Morales por la parte de atrás tenemos esta misma ilustración nada más que más completa la descripción la pieza buff bueno la figura que se arma comprando todas aquí las demás piezas que vienen para completarlo cosas que no vamos a leer y listo por acá al lado tenemos la misma ilustración de allá y aquí arriba tenemos el loguito de la película para... bueno yo para abrir esta caja ya saben corto el diurex que viene en las pestañitas se saca ay dios ya salió se atoró se saca así si quieres conservar la caja adelante yo en lo personal la voy a tirar así que vamos a sacarlo de aquí para continuar con la reseña bien pues ya tenemos aquí la figura fuera de su empaque podemos ver los detalles pero como siempre empecemos viendo los accesorios de esta figura tenemos aquí en primer lugar su cabeza intercambiable con la máscara a medio poner a medio quitar como la quieran ver la cual está bastante bien detallada en cuanto al esculpido de las telarañas de las arrugas de la máscara y la cara que cuenta con otra expresión de la que ya traen en la figura tenemos aquí este vasito de refresco con su pupuote el cual es sencillo se ve bien está muy padre tenemos aquí las manitas en pose de lanzarte la araña y en último tenemos un par de puños igual con los guantes de Spiderman puestos igual el detalle del esculpido es bastante bueno bien pasamos a ver los detalles de la pieza y'all ready? y'all ready? let's go woo step to the left step to the left two steps to the right step to the right throw your hands up throw your hands up wing side to side wing side to side step to the front step to the front down two steps back now two steps back two or three six step man everybody clap, 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 clap go jump, jump higher baby jump, go get higher baby jump, jump goodnight ladies and gentlemen jump, jump, jump 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 jump, jump, jump jump, jump, jump pasemos ahora a ver la articulación de la figura primero que nada la cabeza, puede girarla hacerla hacia abajo, mi figura viene un poco congelada pero la puede hacer abajo hasta ahí, arriba hasta ahí inclinación de los lados muy poco muy poco, en la base del cuello es una pieza separada esa no se puede girar, en los brazos puede dar toda la vuelta hasta arriba, arriba hasta ahí más bien ahí, el bíceps puede girar doble punto de articulación en el codo le permite tocarse la cara la mano puede ir abajo adelante, atrás, arriba y abajo dependiendo la posición y puede girar en el torso tiene articulación voy a hacer algo para que la puedan ver un momento ya le quite su gabardina ahorita si quieren les muestro como se pone y se quita les digo en el torso tiene su articulación aquí como de bola que le permite ir hacia atrás hasta ahí adelante hasta ahí puede hacerse de lado y dar la vuelta ahí está en la cintura también tiene este tipo de articulación que le permite hacerse de lado girar por completo es algo trabada pero si se puede ahí está en las piernas puede subirlas hasta aquí atrás ahí bastante más que otras figuras tiene corte en el muslo que le permite girar doble punto de articulación en las rodillas ahí podemos ver aquí donde termina el pants también hay articulación gira todo creo que es la espinilla sí y el pie puede ser punta talón punta talón este está algo flojo y hacia los lados ambas la bota no le impide la articulación ahí está la articulación de Peter B. Parker ahora veamos cómo ponerle sus accesorios si quieren primero la gabardina es facilísimo nada más tienen que hacer sus brazos para atrás yo lo que hago es como que agarrarlos y doblarlos tantito así para poder abrirla y que entren hoy dios con la curvatura adecuada este pues ya no entró así ya un poco más derecho pero afortunadamente ayuda que la gabardina es de un plástico muy suave ahí está igual se quita bastante fácil ya está en el cambio de manos como siempre nada más jalamos y giramos salen rápido y vamos a ponerle un puño a Peter ahí está el puño ahí está queda bien entra bien queda bastante firme no está tan aguada la articulación como la de la mano por el diseño de la chamarra que es como hueca yo siento que cuesta un poco de trabajo mover la articulación no mucho pero cuesta un poco la cabeza igual sale bastante fácil nada más hay que es jalarla con un poco de fuerza aquí está la cabecita y pues le ponemos su cabeza con la máscara semi puesta igual nada más aplicamos presión y entró no hizo click esta entró suave pero ahí está fija como no se la he puesto está dura así que procuren como que intercambiarle las cabezas porque de repente como que se se endurece bueno podría decirse que si se endurece y se hace un poco más pequeño entonces hay que hay que estarlas cambiando o remojándolas en agua caliente antes de cambiarlas porque si no puedes llegar a romper tu articulación de la del cuello de la figura y pues nadie quiere eso ¿verdad? pero pues así se ve se ve bien me gusta como se ve y el refresquito se lo puedes poner en esta mano que tiene ahí la posición y pues es plástico queda justo se se estira un poco entonces permite agarrarla el refresquito el vasito queda bastante firme no se va a caer y pues ya lo giras así como si estuviera tomando su bebida les digo está muy muy padre vamos a dejarlo ahí lo más derechito que se pueda para que puedas ver su altura a ver cómo se acomoda en tu colección y pasemos a las comparaciones obligatorias con esta pieza primero que nada junto a Miles Morales figura de Amazing Spider-Man exclusiva de Walmart junto a su figura básica de Spider-Man de la misma película la cual ya tenemos su reseña aquí en el canal junto a su versión tipo cómic de Peter Parker y junto a la versión tipo cómic de Mary Jane finalmente junto al Spider-Man retro que fue el último Spider-Man que salió Hasbro antes de este Peter y bien para los que se lo estén preguntando el intercambio de cabezas entre estos dos es posible sin embargo nada más de una manera cuál es esa manera esta cabeza si le queda aquí pero la de Peter no le queda a este Spider-Man quieren ver vamos a verlo le quitamos la cabeza facilísimo la dejamos aquí le quitamos la cabeza facilísimo la dejamos acá vamos a centrarlos un poquito más y ahí queda ahora este esta bolita es muy pequeña para esta para este hueco entonces queda bailando podrán ver que ahí la sostiene no se ve mal pero pues no no está firme se mueve muy fácil porque no no queda no queda el tamaño queda más chica entonces por lo tanto esta no va a caber aquí como podrán ver ahí no ni siquiera entra nada más se puede poner así poquito pero pues no no entra ya si la quieren fijar con un tipo de pegamento para sus fotos estaría bien pero lo que he visto es que el cuello se ve muy largo se ve demasiado largo y eso pues no me gusta entonces habría que hacerle o algunos ajustes a esta pieza a esta para que le pueda quedar esta pero al reducir esta bola ya no podría entrarle la máscara entonces es complicado habría que buscar una manera de que se pueda intercambiar bien la cabeza de que esta pueda entrar aquí o ajustarla bien en un edit en un edit de foto para que pues no se vea tan cuelludo porque si de repente se ve muy 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 largo pero pues esa es la la cosa que quería hacer con este Peter más que nada porque ya sabía que no se podía meter en este entonces eso es el kit bashing creo que le llaman al cambio de cabeza la verdad no estoy muy familiarizado con ese término pero pues ahí está ahí a ver si se logran algunas fotos después y bien llegó el momento de juzgar a esta pieza que podemos decir de Peter B. Parker de Marvel Legends es una buena pieza si le hace justicia al personaje de la película si se ve bien les digo los detalles son sublimes me gusta mucho la cabeza lo que viene siendo el pants la gabardina el refresquito las manos intercambiables en puño telaraña no yo no sé por qué no nos dan ninguna ya no nos han dado ninguna mano extendida como para escalar pared pero bueno lo compensa con la mano las manos de descubiertas también la cabeza alterna estaba padre y esta que no la máscara está medio poner me hubiera gustado que trajera una con la máscara puesta si se hubiera visto diferente hubiera sido todo un molde de spider-man nuevo y hubiera estado muy padre tenerlo pero pues ya ni modo no se pudo por eso les digo que compré la básica pero eso no debería haber pasado de hecho debería haber venido con su cabeza con máscara detalles que le encuentra la figura de repente esta articulación del pie está muy aguada también la espalda que no se la hayan pintado se me hace muy extraño porque hay figuras con accesorios que si traen la la parte todo todo está pintado de hecho y se me hace muy raro que no se lo hayan pintado pero bueno digo debido a la gabardina que no creo quitársela muy seguido pues no se vería no se vería esa esa falta de pintura también los brazos ahorita que están incluyendo ya en otras figuras brazos extra me hubiera gustado que hubieran comenzado con esta con sus brazos de Peter así hubiera tenido la representación de cuando van con Miles a robarse la computadora de la doctora Octopus hubiera estado padre pero pues no no traía esos brazos sin embargo es una buena pieza ya si no te quieres comprar la Mafix o la Sentinel que próximamente van a salir que la Mafix ya salió nada más falta la Sentinel esta es una buena alternativa ya si en algún futuro la quieres cambiar por alguna de esas dos versiones adelante no hay ningún problema esta es la versión pues va este accesible para todos de Peter B. Parker es una buena pieza la recomiendo claro que sí pues bueno eso sería todo por el video muchas gracias por esperar a que suba videos y ahorita quiero empezar a agarrar un ritmo para el canal ya no solo meterlo a las figuras sino otra vez volver a jugar ya que terminé el Death Rising entonces ahí voy a ver si meto otro juego pero pues esperen muchas gracias adiós 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 adiós